No, padrino, va a agarrar a una familia, pues, y ni un c*** no abra a la policía. Ese güey ahorita que choque, padrino, vamos a irnos atrás ahorita que choque, y me da chance a pedir a pegarle en su madre. Ese güey va a pedo, con un pin... ¡Ire! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ire! 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 ¡Párate, párate, párate! ¡Párate, párate! Un hombre que conducía en presunto estado de ebriedad, provocó un fuerte choque en la carretera Morelia-Salamanca. Cuatro personas resultaron lesionadas, tres de ellas de gravedad, entre ellos el conductor responsable. El accidente sucedió el pasado 3 de junio, a la altura del fraccionamiento del trébol en el municipio de Tarimbaró, Michoacán. ¡Ay, p*** de su madre! ¡P*** de su madre! Padrino, ¿por qué no llama a la policía por otro teléfono? ¡Hijo de p*** de p***, p***, bajalo, padrino! ¡Déjame, lo arrebaso allá, p***! ¡No, no, no! ¿Cómo le aviento una piedra a padrino para que se lo lleve a su madre? No, no, padrino Va a agarrar una familia, pues Y ni un perro no habrá la policía Ese güey ahorita que choque, padrino Vamos a irnos atrás ahorita que choque Y me da chance a pedir a pegarle en su madre Ese güey va a pedo Con un pin Mire, ya, ya, ya Mire, mire, mire Párate, párate, párate Mire, 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 mire Mire nomás Es sin poder También Párate, 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 párate Déjeme, va a ir a ver al hijo de Tese No, 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 espérate Párate, párate, párate Párate, párate, párate Madre, padrino Mire, pues, la señora, pues, padrino Mire, pues, la pobre mujer Mire, la pobre mujer, pues ¿Qué es eso, pues, padrino? Mire, pues, la verdad mesmo, la pobre mujer Mire, pues, la verdad